Muy buenas noches tengan todos ustedes, muchas gracias por estar en este programa Noches de Cultura. En esta ocasión vamos a estar con una persona que ha sido una de las personas que más ha luchado por todos estos lugares, estas poblaciones que se ubican en la zona de la Gran Chacarita. Ha estado en grandes luchas sociales a la par de los trabajadores, a la par del pueblo. Nos referimos a don Vicente Chavarría Alaniz. Muy buenas noches don Vicente, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar en este programa. Bienvenido. Muy buenas noches compañeros y al pueblo que en este momento nos está escuchando sobre lo que hoy podamos explicar acerca de la problemática y cómo se originaron todas estas luchas. Pero antes que todo quiero agradecerle a mi Señor Jesucristo porque en realidad vengo saliendo de una crisis muy fuerte de salud, problemas de cáncer, ahorita tengo problemas del corazón que vengo saliendo también y problemas de colon. Las tres juntas pero muy positivo con la fuerza de Dios y Dios me da la posibilidad y ustedes que me invitaron de poder hablar con el pueblo. Y es muy importante don Vicente contar que el pueblo sepa, verdad, porque ya de estas luchas, según entiendo, han pasado ya muchos años. Y entonces usted sabe don Vicente que con el paso de los años la historia, las luchas, los acontecimientos se van perdiendo y las nuevas generaciones, digamos que estamos en una crisis generacional, las nuevas generaciones piensan como que todo nació ayer y que todo nació tal y como está hoy. Y resulta que no, ¿verdad? Y usted es uno de los grandes testigos y de los grandes actores de estas luchas sociales que tuvieron todas estas poblaciones que conforman lo que se conoce como la Gran Chacarita. Pero don Vicente, hablemos primero, antes de hablar de estas luchas y de estas poblaciones, hablemos primero de quién es Vicente Chavarría Alaniz. Exacto, muchas gracias. Bueno, Vicente Chavarría viene de un hogar extremadamente humilde, pobre, vivimos en una situación casi en aquellos tiempos de pobreza extrema, fuimos en el Cocal de Punta Arenas, donde hoy estaba, donde estaba Sardimars, en esa zona, y después seguían las casas de Altamirano, como le llamaban. Ahí nos criamos nosotros, ahí nacimos en situaciones difíciles, mi papá era carbonero, y mi mamá hacía empanadas y prestiños para nosotros vender en aquel tiempo. Cuando Sam & Marley roncaba, como decimos los porteños, comenzábamos vendiendo empanadas y café en el Jack Club y terminábamos en las dos, donde Sam & Marley es donde todo el mundo compraba. Y Sam & Marley estaba aquí, por donde ahora está la Escuela Moricañas. Sí, de Sam & Marley, sí, sí, sí. O la Escuela Sion. No, la Escuela Sion. La Escuela Sion. Sí, ahí terminábamos nosotros esa venta, pero eso refleja en realidad las condiciones en que nosotros nos desarrollábamos. Fuimos en total cinco hermanos. ¿Todos varones? No, cuatro mujeres y solo yo varón. Ah, cuatro mujeres y solo usted varón. Solo yo varón. Ajá. Verdad, pero gracias a Dios todos logramos salir, unos hicieron profesionales, y yo en realidad abracé las causas sociales del pueblo. Ajá. Verdad, Vicente Chavarri entonces nace dentro de una cuna donde había que ganarse lo que uno se come diario. Ajá, porque para poder hacer el carbón que nosotros vendíamos, a veces salíamos a cortar a las tres de la mañana. Al manglar. Para regresar con la marea alta, entrar, descargar, picar la leña, preparar la carbonera, y para el día siguiente ver si se podía sacar. Y, don Vicente, una pregunta, ¿el carbón se hacía ahí en esa zona del cocal? Ahí mismo, donde está Sardimar, ahí eran las carboneras. Ahí eran las carboneras. Ahí cada uno tenía un campito. Ajá, eran varias carboneras. Eran varias carboneras, sí, eran varias familias ahí. Entonces nosotros ahí. Más o menos en qué época, en qué año. Eso estaba como en la fecha, en los años entre 60 y 70, fue esa década. Entre 60 y 70. Sí, y cuando se ponía dura la situación, todos nos dedicábamos a la venta de leña, o sea, de mangle, que en ese tiempo no era por el vivo partirla. Y entonces le vendíamos, cortábamos el mangle, el gato, el caballero. Tal vez las nuevas generaciones no conocen de esos nombres. Sí, que son las especies de mangle. Sí, y entonces el mejor era el caballero, era el que mejor se pagaba. Entonces se cortaban las piezas y después se partían, después se pelaban, se secaban y se le vendían a la moderna, que en aquel tiempo era con leña. Con leña. Se le vendían a las panaderías Pigadioro y todas esas, que todas esas cocinaban con leña. Y así fue transcurriendo nuestra vida. En ese caminar yo fui observando en realidad cómo vivíamos en un mar de injusticias. Ya en aquel tiempo, ¿verdad? Que no se veía tanto problema de corrupción como se ve ahora, pero sí era muy difícil sobrevivir en esas condiciones. Es decir, para el pobre siempre ha sido difícil. Sí, para el pobre siempre ha sido difícil. Para el pobre más bien la vida ha sido de perder, que cuando ganamos los pobres más bien nos asustamos. Entonces esa fue una parte que me fue criando a mí las condiciones para ir criando ese gusanillo de lucha y de conciencia social al costo que fuera necesario. Porque el que abraza una causa como la que abrazamos nosotros está sometido a muchas situaciones muy difíciles. Entonces Vicente Chavarría nace ahí. A los 13 años comienzan a subir todos los alquileres por este lado en Punta Arena Centro, en El Cocal. Y habiendo todas esas tierras desocupadas, algunas, resulta que el partido en aquel tiempo, tal vez la nueva generación no lo conozca, Bacuardia Popular, con sus dirigencias, comienza a organizar al pueblo y prepara invasiones. La primera invasión que se preparó fue los terrenos que en aquel tiempo eran de Fertica. Fertica en aquel tiempo era una empresa privada de los mexicanos. Los mexicanos fueron los que abrieron ese canal para que la juventud no pierda esa historia. Ese canal no lo abrió la municipalidad, no lo abrió el Estado, lo abrieron los mexicanos. Para que los barquitos, las barcazas que iban allá al Golfo a traer la materia prima para hacer el fertilizante pudieran entrar y depositarlo en las puras bodegas de Fertica en aquel tiempo. Mucho terreno baldío, lógicamente que la construcción de ese canal ocasionó que todas esas partes de esos manglares fueran aterrados y se crearon esos grandes bancos de arena al lado norte y la parte sur, la que colinda con el aeropuerto. O sea, lo que es hoy el 20 de noviembre y lo que es Fray Casias. Sí, exactamente. Entonces, los dirigentes de ese entonces me ven a mí muy activo y me involucran como parte de la juventud. ¿Recuerda algún nombre de esos dirigentes? Sí, sí, claro, 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 recuerdo, ya los iba a decir. Quiero señalar aquí nombres como Ramón Alvarado, que en paz descanse. Quiero señalar nombres como Mario Zúñiga, que en paz descanse. Quiero señalar a Sergio Zúñiga, dos hermanos aguerridos, que en paz descanse. Carlos Chacón, que está vivo, pero está así, un poco más anciano que yo. Y otros que ya fallecieron, pero ahí le dejo yo más o menos la crema y la nata en aquel tiempo del movimiento popular y aguerrido. Para eso el partido, en ese tiempo, el movimiento social dirigido por estos compañeros, camaradas, crean una junta progresista para mejor luchar y organizan al pueblo. O sea, se comienzan a hacer reuniones en los barrios, como en el Cocal, de que habían tierras para invadir, pero para la gente que realmente necesitara. Nosotros siempre fuimos, y al menos yo que estoy, enemigos de los sopilotes de la vivienda. Eso me ha costado a mí el nombre por algunos de ellos que todavía están vivos. O vos fuiste muy honrado o fuiste muy baboso. Bueno, que me digan baboso, pero nadie puede decirme que fui un sinvergüenza excepto los enemigos políticos, que siempre faltan porque a uno no se les acomoda, nunca faltan. Y entonces nosotros organizamos esas tierras y preparamos la invasión de los terrenos en el 70, contra Fertica, que era lo mexicano. Se prepara la invasión y se toman esas tierras. Exactamente, ¿dónde eran esas tierras? Esas tierras comenzaban desde Pueblo Redondo. Lo que qué, Pueblo Redondo ya estaba, pero eran cuatro casitas. Comienza lo que es Pueblo Redondo, colindante con el canal, hasta pegar con las tierras de Fertica. Casi con empresa. ¿A los dos lados del canal? No, primero este lado. El 20, lo que es el 20. Quiero señalar que en ese tiempo estaba en lo más y mejor la guerra de Vietnam. Ajá, claro. De los gringos, Estados Unidos contra Vietnam. Y en honor a ese pueblo aguerrido, que pequeñito se estaba enfrentando a una potencia, se le puso Vietnam. A lo que hoy es el 20. A lo que hoy es el 20, que nosotros nunca entendimos por qué el pueblo no quiso defender esa tierra con ese nombre, si nosotros fuimos desalojados varias veces muy violentamente de ahí. No fue fácil la pelea contra los mexicanos. Ok, una cuestión que me surge y que se la pregunto, aprovecho, ¿por qué se le puso 20 de noviembre? Se le puso 20 de noviembre porque se invadió un 20 de noviembre. ¿Un 20 de noviembre? El 20 de noviembre, si no mal recuerdo, de 1971. 71. Algo así. No traigo con exactitud, pero en esos años estamos. Entonces se le puso 20 de noviembre, la pelea fue tan fuerte, ¿verdad? Que al final, gracias a Dios, intervino la municipalidad como gobierno local y también intervino el gobierno de ese momento, que si no mal recuerdo era Figueres. Era el gobierno, la tercera, la tercera de Figueres. De Figueres, de Figueres, sí, de Figueres Ferrer. Sí. Y otra pregunta, don Vicente, yo entiendo que esta entrada del 20, la entrada de hoy, hasta llegar a Pueblo Redondo, que es allá al final, donde está la curva, esto era el basurero municipal de Punta Arenas. Sí, sí, ese era el basurero, lamentablemente todos los Punta Arenas que vivían en ese tiempo, nosotros éramos el basurero ellos. Entonces se organiza en ese tiempo don Emilio Peraza, algunos lo recordarán, ya murió también, don Emilio Peraza se une a la batalla con nosotros para lograr eliminar ese basurero. Entonces también se prepara la gente. Y ese basurero, perdón, no tenía ningún tratamiento, ¿verdad? Sencillamente llegaban los carros y volcaban. Llegaban y botaban ahí, botaban ahí, nosotros defendiendo siempre la laguna, que es una laguna natural, tiene una entrada natural del estero, pero ahí hay una reproducción importante de especies. No solamente de camarón y de diferentes especies de pescado, sino también de aves marinas, de aves marinas. Hay mucha garza ahí, ¿verdad? Por eso es que ustedes siempre ven a estar de muchas garzas ahí, esa es una zona de reproducción también, muy importante y por eso siempre se ha defendido. Entonces se prepara la invasión del basurero también y se mete la gente, cuando la gente que vivía en Barranca, que alquilaba casa y toda esa gente comienza, se da cuenta de esa invasión, comienza a aparecer cantidad de gente. Entonces recuerdo un día como hoy, ocho días después de esa invasión en el basurero, los ranchitos nos llamaban los apaches porque eran ranchitos así. Y entonces recuerdo que se hace una gran reunión y José María Figueres andaba en Punta Arenas. No, José María Figueres, no. José María Ferrer. Pepe Figueres, Pepe Figueres, Pepe Figueres, Pepe Figueres, andaba en Punta Arenas en una visita y llega ahí, llega ahí. Y recuerdo como hoy las palabras de Pepe Figueres que dice, no se preocupen, esta tierra ya es de ustedes porque esta tierra es municipal. Voy a hablar con la municipalidad para que esta tierra sea para bien social de vivienda, para personas, por familia de bien social y que se construyan sus viviendas. Entonces, ocho días después, se fue Figueres para San José, se fue Pepe Figueres y ya había gente diciendo que había que ponerle el nombre de la esposa Figueres. Karen Olsen. Karen Olsen, yo dije que no, que hasta que no vea el payaso nosotros dábamos la risa, que esperáramos a ver si realmente nos íbamos a quedar. Y esa fue una batalla porque nuestra gente es muy simple para que le engañen. Bueno, este servidor y otros como Ramón Alvarado y Emilio Peraza, no estábamos tan equivocados porque un martes a las cuatro de la mañana comenzó el desalojo violento de nosotros ahí. Llegó la policía. Llegó la policía y en ese semiaeropuerto que siempre estaba ahí aterrizado la policía rural del Iberia, que era muy temida en aquel tiempo porque era muy dura. Nos desalojaron, pero casi que se fueron ellos hoy y al día siguiente estábamos metidos otra vez. No queríamos el basurero y queríamos el terreno para gente bien social. Intervino la municipalidad y hoy está esa comunidad que se conoce como El Porvenir. Así se conoce esa comunidad. En lo que se refiere al 20, hubieron esos desalojos violentos. Apareció, apareció tanta gente buscando el derecho a un lote que se ordenó, invadir, invadir al otro lado con el nombre, al otro lado, al norte, donde está la escuela de Fray. Así es, sí, 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 lo que es ante Duviges. Se ordenó invadir todo eso y se le puso Camboya. Camboya. ¿Por qué se le puso Camboya? También porque había un conflicto bélico. Ajá. O sea, la invasión gringa fue como un dominó, invadió Vietnam y al mismo tiempo por características siempre se invade en otros países. Entonces se invadió, entonces se dieron las características, los dos pueblos en lucha allá y los pueblos nuestros aquí luchando. Vietnam aquí y Camboya allá. Entonces, en la historia, en la Universidad de Costa Rica, están esos nombres originales que se les puso a esos dos pueblos por la situación que fue. Eso no fue fácil. Esa batalla se ganó, Fertica renunció a la lucha, quería vivir la fiesta en paz, como decimos los porteños. Y en realidad la gente se fue consolidando y después vino la lucha por la escuela, después vino la lucha, después vino la lucha, porque cuando subía el estero en mareas altas de marzo, subía el canal, entonces se inundaba todo eso. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos para seguir escuchando estas historias de don Vicente Chavarría Alaniz. Regresamos con su programa Noches de Cultura. Estamos hoy en compañía de don Vicente Chavarría Alaniz, que nos está hablando de todas estas luchas allá a finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70, cuando se formaron estas poblaciones que están aquí a la salida de Punta Arenas, de la ciudad de Punta Arenas, el 20 de noviembre, Fraicasiano de Madrid y todo este sector de la Gran Chacarita. Don Vicente, tal vez si continuamos, estábamos hablando de cómo se habían fundado el 20, que se llamó originalmente Vietnam, y Fraicasiano, que originalmente se llama Camboya. ¿Qué sigue después de que se toman los terrenos, de que la gente ya se asienta ahí? Bueno, sigue realmente por la construcción, la construcción real de la comunidad como un todo. En ese tiempo la dirigencia siempre tenía, y hasta hoy día, bueno, ya yo no participo, se tenía una virtud que cuando los terrenos se invadían, las propiedades, verdad, que eran públicas o quien fuera, siempre se planificaba. No invadíamos el tarantantán. Siempre había gente que colaboraba, entonces llevábamos planos, llevábamos dónde iba la iglesia, llevábamos... Ah, ya llevaban una estructura. Claro, sí, nosotros siempre que invadíamos tierras, antes de eso, estudiábamos la tierra, la capacidad, los metros cuadrados, cuántas familias cabían por lotes de tanto y tanto, y llevábamos ya planificadas dónde iba a quedar la escuela, dónde iba a quedar, digamos, el salón comunal, dónde iba a quedar la iglesia y dónde iba a quedar el parquecito. Entonces nosotros ya llevábamos eso, entonces, después de que se invadía la propiedad, como esta del 20, verdad, Vietnam, que venía por la lucha, por hacer realidad la escuela, que no había, verdad, que no había, por hacer realidad el salón comunal que no teníamos, y después la lucha por el agua, la lucha por la luz. Entonces fueron batallas, en realidad, muy fuertes, fuertísimas, fuertísimas. Sin embargo, se vinieron logrando con el entusiasmo que nosotros le dábamos a la comunidad. Bueno, decíamos nosotros, ustedes quieren que sus niños se eduquen, hay que luchar por la escuela, o usted va a mandar a la escuela allá afuera, a Chacaritas, donde no hay luz, para pasarlos y regresarlos. Eso es un atentado, además por los aviones que en ese tiempo aterrizaban, estaba activo. Entonces comenzamos a luchar. Por eso que cuando a mí, en una entrevista a un grupo universitario, me preguntaron, de aquí, de Punta Arena, ¿cómo fue esa lucha? ¿Dónde nació la escuela 20 de noviembre? Yo les dije, la escuela 20 de noviembre, o Vietnam, 20 de noviembre, nació en Angostura. ¿Cómo nació en Angostura? Sí, porque como el gobierno no nos ponía atención y la municipalidad apoyaba la lucha para que se construyera la escuela, no quedó más remedio que con una junta de educación que había, porque se daban las clases ahí bajo de un palito en aquel tiempo. Entonces se preparó, se preparó un bloqueo de carretera en Angostura, que ha sido el lugar donde el pueblo de Punta Arena siempre reclama sus derechos. Sí. Porque ahí, o nos morimos, o se logra el adjetivo, o cada uno se tira al mar para que nace, o otro para el manglar, porque a mí me pasó. Entonces, bueno, nació ahí todos los niños vestidos en ese tiempo ahí, y ahí se abrió la primera negociación entre municipalidad y en aquel tiempo el Ministerio de Educación, lo que se conoce hoy como MEP. Entonces ahí se crió las bases para que se construyera la escuela, que es la que hoy tenemos ahí. En el 20. En el 20 de noviembre. Igualmente, igualmente fueron las luchas para el otro lado, pero en el 20 de noviembre, o Vietnam, voy a seguir titulándolo Vietnam porque me encanta ese nombre. Después vino la pelea por la luz, fueron grandes movilizaciones al ICE, hasta que se logró en aquel tiempo, recordemos que habían diputados muy buenos como Arnoldo Ferreto, que defendían de verdad al pueblo, no por casualidad, la Universidad de Costa Rica, aquí en Punta Arenas lleva el nombre, Universidad de Costa Rica, Arnoldo Ferreto, es el diputado que, sin ser de aquí, hizo más por los puntarenenses, hasta hoy día. La historia y los juventudes hoy día no conocen esa historia. Gracias a esas luchas que se dieron también ahí, donde está la universidad, saliendo un toquecito, a esos terrenos eran de la bananera. Eran de la bananera, ahí llegaban los barcos, ahí llegaban los vagones de la United Free Company a cargar el banano y se lo llevaban pasamos ahí. Sí, yo recuerdo que había línea de tren que entraba ahí por donde estaban los tanques. Vino la batalla para un proyecto para quitarle esos terrenos a la United Free Company, traspasarlos al Estado y después la batalla para que se les traspasaran a la Universidad de Costa Rica. Esa es parte de la historia que tampoco las nuevas generaciones conocen, pero es muy importante en un momento determinado que la gente lo conozca. Entonces ahí vino esta pelea también, vino lo de la luz hasta que se logró. En aquel tiempo los diputados podían conseguir partidas específicas. Entonces en aquel tiempo había muchos diputados progresistas, recordemos a Lizano, Gonzalo Lizano, recordemos también aquí Guardiola, ayudó mucho en esa batalla. Recuerdo que otros diputados en aquel tiempo en la unidad, muy conscientes, se unieron sin ningún, sin ver colores políticos de nada a los proyectos que planteó Ferreto para las partidas, para la gran chacarita. Que la gente hasta hoy día desconoce todo eso porque uno no tiene la posibilidad de dar a conocer esas cosas. Porque a veces hasta los medios no están como muy de acuerdo que hoy día, porque más bien la lucha hoy de los medios es para que se desconozca la historia. Más bien agradecer este programa. Entonces se construyó, logramos la gran pelea por el agua, movilizaciones al ICE. Para frenar las inundaciones fueron movilizaciones tremendas al municipio hasta que se formó una comisión bipartita, municipalidad, MOP y Junta Progresista de Vietnam para lograr los rellenos para levantar el muro de contención. Por eso que el 20 no se inunda hoy. ¿Dónde está ese muro? Ese muro está a la pura orilla del canal. Comienza desde Pueblo Redondo y pega con fertica por los dos lados. Por los dos lados. Por eso es que ya no se sale en la marea más alta el canal. Pero eso fue una batalla ahí todos los marzos y septiembre, que eran las mareas más altas, todo el mundo a tirar todo el techo porque eso se inundaba. Era una injusticia. Eso costó movilizaciones, costó tranques en Angostura, pero se logró. ¿Qué es lo que demuestra todo esto? Que los pueblos cuando se organizan y luchan, logran sus objetivos. Y así fue igualmente Camboya. Camboya fue una lucha muy importante porque también ahí se asentaron grandes, 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 grandes gentes que realmente necesitaban de la vivienda. Y las mismas luchas que se dieron en el 20 de noviembre, en aquel tiempo Vietnam, fueron las luchas que se dieron en lo que se conoce hoy como fraycasiano. Entonces, ahí comenzaron esas grandes batallas también. Pero aquí también en el centro de Punta Arenas, en el centro de Punta Arenas, nosotros dimos una gran batalla para que se eliminara el crematorio. Uno que había ahí pequeñito, donde está el muelle turístico. Donde está el muelle turístico. Que hoy en el ramá de los pescadores, ahí había un crematorio, ahí se dio una gran batalla. Todavía se llama crematorio. Sí, todo ese, donde usted ve limbo, esa casita, ahí puede ser un basurero. Y en lugar de eso, se hizo un proyecto de ley y se construyeron esas viviendas. Me tocó como regidor ahora 16, 20. Increíble, después de tantos años, tener que levantar la mano para que se dieran las escrituras de esa gente. Pero para mí fue un honor, porque yo estuve ahí también. Muy bien. En esa batalla. Bueno, entonces ya hablamos de cómo nace la escuela del 20, la escuela de fraycasiano o de Camboya. Y nace con esas luchas igual. También. Sí, bajo presiones y todo. Yo quiero señalar aquí que muchos, muchos de los derechos que tiene el trabajador costarricense no ha sido, no ha sido porque los gobiernos han querido darlo. Por decirte el pueblo de Chácara o el pueblo de Limón. No, ha sido un producto de la organización y la lucha del mismo pueblo. Nada ha sido gratuito. Y aquellos dirigentes que han participado, porque vea, de esas luchas que hemos dado en la angostura, aquí tiene el pueblo que me está viendo a mí en este momento, tiene una persona que por cerrar la angostura, fuimos, junto con 16 dirigentes más, garroteados y condenados a seis meses de prisión. Un recurso de habeas corpus planteado por Cordero Cocheri, Cordero Cocheri, Humberto Vargas Carbonell, plantearon porque se nos negó el derecho de apelación. Y dichosamente Costa Rica había firmado el convenio con la Convención Americana de Derechos Humanos que cualquier ciudadano costarricense, o que ya fuera legitimado como costarricense, que fuera condenado, así fuera. Por un día tenía derecho a apelar. Y a nosotros, por el anticomunismo que había en aquel tiempo, no se nos dio el derecho de apelación, violando ese artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ese aviacorpo nos tiró a la calle después de dos meses. Bueno, en esta zona del 20 de noviembre de Fray Casiano, hacia 1971, 72, 73, en esa época, llegan dos sacerdotes. Esa es la otra parte. ¿Verdad? Llegan dos sacerdotes que van a marcar, de manera diríamos que indeleble, a estos dos pueblos, a estas dos poblaciones, ¿verdad? Que son el padre Luis Arocena Pildain, y el padre Santiago Tortosa Molina. Este, entonces, no sé si usted tuvo, en estas luchas que tuvo con el pueblo, si tuvo en contacto, me imagino que sí, con estos dos sacerdotes, porque ellos eran del ala social de la iglesia, que es una de las, ¿verdad? Que tiene una de las alas que tiene la iglesia católica. Entonces, ellos eran totalmente volcados a este lado del ala social de la iglesia, y lucharon junto al pueblo siempre. Y entonces, no sé, tal vez si vamos a ir hablando de uno primero, de Luis, creo que fue el primero que llegó, y luego un poco de Santiago, cómo ellos trabajaron, cómo ellos colaboraron con estas luchas del pueblo, cómo ellos trabajaron con la juventud de aquel momento, ¿verdad? Se organizaron y todo eso, cómo organizaron lo que ellos llamaban las sociedades de base, ¿verdad? Las comunidades de base, y todo esto, y en estas luchas, cómo participaron. Y también, otra cosa que me gustaría que tal vez tocara en lo que nos falta de programa, es otra de las luchas que se dio en estos momentos, que fue la lucha contra el aeropuerto, ¿verdad? Porque el aeropuerto causaba algunos daños que tal vez ahora no entendemos, que podía, más bien se ve como progreso, ¿verdad? Como algo así, pero en aquellos tiempos, las comunidades vieron el aterrizaje de estos aviones y demás, pues como un daño a la población. Entonces, tal vez comencemos a hablar del sacerdote Luis Arocena Pildain. Bueno, esa es una parte que a mí me emociona mucho, porque yo participé lleno con ellos. Yo participé muy de lleno en todas las luchas. Fui siempre, por parte de ellos, muy aceptado en las batallas con ellos. Pero quiero señalar que fueron cuatro sacerdotes de ese corte. Fueron cuatro. Fueron cuatro sacerdotes. El padre Santiago, el padre Luis, que fueron destacados por la iglesia para la Gran Chacarita, y el padre Venancio, y el padre José Luis para lo que se conoce como la Gran Barranca o Barranca hoy en día. Ok, perfecto. Esos cuatro sacerdotes eran de un corte realmente de justicia social, de un corte social. Su mensaje siempre no fue de sometimiento, sino tampoco fue de una rebeldía de... Sin causa. Sin causa, sino que había que analizar siempre los pasos a seguir para tener buenos resultados. Pero también eran de un pensar de que cuando se agotaba todo el proceso de pedir o de diálogo, como conocemos, el pueblo también tenía derecho a ir fijando su forma de lucha. y fue ahí con ese pensamiento de lucha y de justicia social que el padre Luis Arrocena, el padre Santiago en Chacarita y el padre Venancio y José Luis en Barranca comienzan a incrustarse en el nuevo pensamiento de la juventud de esa época, porque ya hace bastantes años. Claro, sí. Hace 50 años. Los padres comienzan a cambiar la manera de ver lo que nos rodea. el por qué no podemos estar pasivos ante que mi vecino que tiene la par no tiene que comer mientras tal vez yo tengo en abundancia. Ellos comienzan con ese mensaje a decirnos de otra manera a los jóvenes ya en esa época ya yo era un poco adulto cuando eso y comienzan a decir Jesucristo es verbo es acción. No es simplemente porque así decía él ¿de qué me sirve golpearme el pecho si no tengo hechos? Así hacían ellos y eso fue creando un ambiente que había que luchar. Entonces el padre Luis se involucra y el padre Venancio se involucra en la pelea en la gran chacarita en la pelea en la gran chacarita por el problema que era el aeropuerto el aeropuerto era y sigue siendo porque vez en cuando se revisan dos problemas. Todavía aterriza. Sí, sí, de vez en cuando lo utilizan por emergencia pero era el peligro de que Fertica con sus grandes tanques de amoníaco y rodeados de comunidades un día un avión se estrellara en el tanco de amoníaco y según los estudios científicos una explosión de esos tanques llegaba la contaminación hasta casi que San Ramón lo que significaba una mortalidad total o la desaparición de estos pueblos. Entonces vino la pelea incluyendo a Punta Arenas Claro, claro. Entonces vino la lucha para transformar ese terreno ese terreno ese terreno ¿verdad? en un gran polideportivo. Entonces Arnoldo Ferreto que era diputado en esa época presenta un proyecto de ley presenta un proyecto de ley que es aprobado pero nunca fue ejecutado. Muy bien vamos a ir a un corte comercial y estamos de regreso en su programa Noches de Cultura con don Vicente Chavarría Alanis. Regresamos Regresamos con su programa Noches de Cultura Don Vicente estábamos empezando a hablar del Padre Luis Arocena y de Santiago Tortosa El Padre Luis y el Padre Tortosa se convirtieron en los dirigentes de hecho no es solamente dar el sermón y la homilía en los dirigentes de hecho del pueblo chacariteño y unidos con los de Barranca del pueblo del Cantón Central de Punta Arenas porque ellos participaban en la calle con todos los movimientos sociales cuando se invade al otro lado Camboya quedan partes sin invadir quedan terrenos ahí sin invadir pueblos necesitando vivienda el Padre Luis organiza que más descanse el Padre y me estoy oyendo el Padre Luis organiza lo que se conoce hoy como San Luis y no es casualidad que se llame San Luis por eso es que se le pone San Luis por eso es que en honor a que fue el Padre directamente que participó en esa invasión con la gente y los grupos cristianos de base colaboraron en esa invasión ve hasta donde ya llegaba el nivel de conciencia social ya de esos muchachos de esa época que ellos colaboraron de una u otra manera en organización y en la lucha para consolidar esa urbanización o ese pueblo que se conoce hoy como San Luis ahí está la semilla que ya el árbol creció tiene muchos frutos ha dado ahí y lleva el nombre orgullosamente del Padre Luis Arocena ese es el producto para que la gente sepa el por qué se llama San Luis el Padre participó directamente ahí y bueno seguramente cuando llegaron en los intentos de desalojo y veía que el Padre al frente nos decían desalojamos nos va a echar una maldición entonces se paraba los desalojos un poco y ahí se iba aguantando y ese era el último el último recurso de tierra que le quedaba Vertica que no la utilizaba San Luis es a la entrada usted entra por donde está el boli y va directo dando de la vuelta y donde está ya la curva la última curva y ahí comienza donde está la Tapia Vertica ahí ya comienza San Luis todo ese pueblito ahí donde está el comercial de los chinos adentro eso está ubicado ahí en el San Luis y entonces se le llamó San Luis por el Padre cuando ya se consolidó la lucha el Padre no quería porque ellos eran súper eran muy duros cuando había que regañar y era necesario pero eran súper humildes ellos decían nosotros necesitamos cartones nosotros no necesitamos nombres por allá vea Padre aunque a usted no le guste eso se va a llamar San Luis ahí lo dijimos nosotros sí bueno otra otra de las luchas este fue para la pavimentación por ejemplo de Camboya esta calle que entra yo quisiera regarle rápidamente la gran batalla que dio el Padre Luis es que hay mucha materia sobre el aeropuerto bueno entonces hablemos sobre esa lucha del aeropuerto sí ustedes me dicen sí sí ok ok el aeropuerto era un atentado el aeropuerto era un atentado porque los aviones en el tiempo Vertica estaba muy activa esos tanques que vemos ahí tienen amoníaco sí claro entonces el peligro es que existiera ahí un choque un avión y todo lo que explicamos verdad la contaminación el montón de gente que se iba a morir este perdón porque lo interrumpa este yo como que soy profesor trabajé mucho tiempo en el liceo de Chacarita este y yo recuerdo que a veces había escapes de amoníaco y era aquel olor tan penetrante verdad inclusive algunos decían que había que tirarse al suelo porque el amoníaco pasa a cierta altura sí eso era cierto la batalla era por eliminar también esa producción de amoníaco ahí o sea guardar amoníaco el peligro real de que un día hubiera un accidente ahí de un avión con tres tanques podía existir y nos lo dijeron en aquel entonces gente de aviación civil entonces se pensó con los padres elaborar un proyecto el reto vino muchas veces se elaboró el proyecto para convertir eso en polideportivos en piscina en cajas de retimo porque ahí tenemos suficiente tierra para eso y entonces se presentó el proyecto en la asamblea legislativa se aprobó en la comisión en la comisión de asuntos sociales cuando entró el plenario la tiraron siempre la pasaban del lugar 20 al lugar 100 y ahí la jinetearon entonces comenzaron las presiones el reto vino más de una vez a reuniones con el pueblo con los padres pero al final no se logró no se logró que ese proyecto se consolidara y ahí tenemos el aeropuerto y ese terreno perdiéndose hoy más que nunca pero eso fue también una batalla en conjunto del padre Luis la comunidad cristiana y todos los otros sectores y la dirigencia ahí tenemos eso después vino la batalla por esas pavimentaciones verdad de las carreteras la carretera de fraycasiano lo que se conoce hoy como fraycasiano fue una gran batalla no fue fácil porque también ahí había mucha inundación en aquel tiempo y eran zonas de manglares y eran zonas totalmente de manglares todos esos pueblos donde es cangrejal el nombre lo dice se conoce como Santa Cecilia y Santa Cecilia hay que señalarlo porque en aquel tiempo cuando quisieron desalojar esa gente una señora embarazada perdió su bebé y también en el hospital se murió ella cuando le tiraron bombas de amoníaco entonces ella se murió y en honor a ella se le puso Santa Cecilia se llamaba Cecilia ella se llamaba Cecilia se llamaba Cecilia por eso decía al inicio que lo que tiene nuestro pueblo hoy ha sido producto de la lucha no ha sido por casualidad entonces todos estos pueblos y todas esas calles pavimentadas que tenemos que hoy aunque sea con rendimiento ha sido producto de la pelea y el papel también de gente muy buena como los sacerdotes que llegaron se convirtieron en grandes líderes espirituales y de hecho para estos pueblos y nosotros pusimos nuestro granito siempre yo siempre estuve muy ligado se formó con ellos un comité que se llamaba Comité de Defensa de la Gran Chacarita una idea del Padre Luis y ese comité sirvió para pelear por las demasías Ferreto hizo la ley 6043 porque fue Ferreto y el artículo 76 de esa ley dice que todos los dineros que se le cobre a los ricos que tienen esas grandes quintas ahí de la Curva de Chácara hasta la Boca de Barranca que todos esos dineros que todos esos dineros pasen a la municipalidad para que se inviertan en los barrios al este entonces los padres también encabezaron esa lucha para que se cobraran esos dineros y parte de esos dineros se han ido cobrando con el tiempo se han ido invirtiendo de una otra manera pero muy lentamente muy lentamente mucha gente de los primeros que estuvieron ahí grandes empresarios que venían de San José y otras zonas del país ya no existen pero esas tierras están en nombre de sus hijos y algunos han ido pagando han ido pagando porque son tierras muy valiosas y la ley el artículo 76 concretamente los obliga a pagar nosotros metimos como regidores más de una más de una vez más de una batalla levantar a la gente cuando la gente no quería pagar en ese sentido pero hay muchos recursos que se pueden utilizar para desarrollar esos pueblos lo que pasa que no hay actitud hoy en día es mucha la demagogia la politiquería y el pueblo ha caído en creer que que mejor llevar un regidor o un diputado tal del partido tal y no luchar no, ellos llegan allá el que no tiene conciencia y no se acuerda más y si no dígame de los últimos diputados cuáles las leyes se han hecho para beneficiar a Punta Arenas y a la gran Chacarita y a la gran Barranca muy poquitas muy poquitas de los últimos diputados reconozco la que ya murió el señor Gonzalo Fajardo ¿verdad? algunas leyes están ahí pero las leyes más duras y más buenas que ha tenido Punta Arenas han sido hechas por diputados de San José o de la Meseta Central y no de Liberación de la Unidad sino de los partidos de izquierda porque yo quiero decirle que siendo Manuel Mora diputado ese primer puente de aquí para allá ese primer puente donde está el Salón Jiménez ese primer puente fue Manuel Mora el que consiguió la partida específica para construir ese puente pero los partidos tratan de ocultar esa verdad porque no les interesa que el pueblo lo sepa o sea por obra de nosotros a los que nos llaman comunistas porque luchamos a favor de los pobres hay mucha obra hecha todos esos pueblos con la unión de los sacerdotes y con la unión del mismo pueblo son producto de la lucha y la dirección de gente como los padres Luis padres Santiago Venancio Barranca José Luis pero ahí están esas batallas la electricidad hubo luchas también por meter la electricidad muy duras al 20 y a fray casi todas esas luchas todas esas luchas por la electricidad fueron resultados como decía yo de partidas específicas que conseguían los diputados pero cuál es el problema que estaba la partida específica y él hice aquel tiempo las dirigencias de aquel tiempo él hice y ahí no les daba la gana ejecutar y nosotros creamos la primera gran asociación de desarrollo para luchar por el 20 para la electricidad y otros problemas ahí y entonces cuando no respondían organizábamos la gente y hacíamos esas grandes concentraciones frente a Lice y fue así que se fueron sacando la electricidad con grandes luchas y movilizaciones se puso el agua en el 20 se puso el agua en Camboya se puso el agua en Vietnam todo todo ha sido un producto de las luchas del pueblo pero también en ese tiempo el accionar de diputados que tenían también conciencia para la gente si entiendo bueno es sabido que en algunos momentos por ejemplo llegaron recibos de agua al 20 por ejemplo al 20 muy altos y entonces por consejo de los padres de Luis y de Santiago hicieron una manifestación caminando caminando hasta puntarinas con los recibos y los trajeron aquí al acueducto y los depositaron en un estañón frente al acueducto en señal de que no se iban a pagar esos esos recibos tan altos hasta que les modificaran eso fue para para todos para todos los principales distritos ese golpe duro fue para todo arranca y para todo la gran chacarita recuerdo un día como hoy que estábamos estábamos en el comité de defensa de la gran chacarita reunidos cuando llevamos una muestra de recibo que nos habían dado los vecinos y hablamos con el padre y dijimos que yo creo que había que hacer algo y entonces dice el padre bueno y ahí ustedes que son los que tienen los medios en el sentido para convocar a la gente y para movilizarla y tal yo voy a utilizar lo que es la misa en el espacio comunal que tenían ellos tenía un espacio comunal en ese espacio comunal yo estaba en la misa y en el espacio comunal antes de que terminara decía el padre que nadie se vaya porque un compañero del comité les va a hablar entonces a mí yo hablaba y ahí todo el mundo se iba con el mensaje y así se iba creando conciencia después se conseguían los carros para perifonear y se concentraba todo el mundo se concentraba frente al mercado el mercado de puntarinas de puntarinas la concentración la concentración para partir hacia el esnac que las oficinas eran detrás del tioga en ese tiempo ¿verdad? entonces se concentraba la gente que venía de Barranca la gente de Arrancha Carita y de ahí cuando ya estaba la cantidad que creía como necesario con una tumba cocos o un carro de tiempo una tumba cocos un carro con los parlantes ahí íbamos gritando y todo el mundo ensalzado como decimos ahora y llegábamos allá y pedíamos que una comisión que ya llevábamos nosotros una comisión fuera recibida para negociar y esto en esa comisión se recibía se negociaba se suspendían los cortes ¿verdad? los acuerdos si no se paga suspender los cortes y como el ingeniero aquí no podía resolver si no era si no era con la orden de San José entonces esta comisión era recibida por los superiores en el edificio Yacuna que era donde estaba yo no estará todavía ahí y entonces ahí se llevaba un pliego de peticiones fuertes la negociación de aquí y ahí se acordaba hacer un estudio realmente de la situación real y la cantidad de agua que llegaba pero cuando nosotros llevábamos fotos en aquel tiempo blanco y negro de que para recoger agua la gente abría un gran hueco allá y en el tubito ahí y en la noche ahí goteando y ahí decía el ingeniero no, no, no definitivamente esta gente no puede estar pagando un servicio tan caro si no le llega el agua y entonces esas luchas fueron por muchos años cada vez que llegaba la misa el discurso para motivar a la gente del padre y salíamos a la calle y ellos iban con nosotros porque ellos no eran de quedarse ¿sabes quién nos acompañaba también mucho y que en paz descanse? Parmenio Medina de Radio Chorotega Muy bien estamos en su programa Noche de Cultura vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos 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 vamos a ir a finalizar este programa que ha estado muy interesante con el señor Vicente Chavarría Alaniz que nos ha estado contando todas las luchas que él junto con otras personas llevaron a cabo en beneficio de estas poblaciones del 20 de noviembre de Fray Casiano Camboya Vietnam pero don Vicente yo entiendo que además de este el 20 de noviembre y Fray Casiano hay otras poblaciones más hacia el este que también se formaron por luchas tal vez muy rápidamente porque ya estamos con muy poco tiempo ocho minutos no más tal vez usted nos habla de cuáles fueron estas comunidades que se formaron por luchas si bueno es bueno que el pueblo la juventud de hoy conozca donde viven muchos jóvenes hoy lo que se conoce como el imbo de Barranca se llamaba Hanoi el imbo de Barranca se llamaba Hanoi Hanoi es la capital de Vietnam en Asia porque se le puso por lo mismo que dije al inicio porque estaba la guerra de ese pueblo pequeñito contra ese gigante que al final le ganó bien a los americanos si entonces se le puso Hanoi esa fue la gran primera batalla del pueblo por reclamar derecho un lotecito para tener tierra después se extendió como lo dije a Chácara estos lugares por ahí vinieron también otras luchas como como Libertad 81 porque se llama Libertad 81 porque fue en el 81 en 1981 en 1981 que se invade esta tierra toda esta tierra que está ahí que hubo la rocera por venera y esa tierra era de Colombari hijo porque ya el señor ya no existe el Colombari porque uno los terrenes se le reconoce a la escuela Colombari esa batalla fue muy dura pero al final se ganó al final se ganó tuvieron dos desalojos muy fuertes muy fuertes pero al final se invadió la tierra de nuevo se entró en una negociación municipalidad y más y al final el estado le compró la tierra que al final me di cuenta que hasta le quedaron debiendo una partecilla poca pero ahí nace Libertad 81 producto de la lucha viene también producto de la lucha lo que se conoce hoy como Juanito Mora en honor al acto heroico de Juanito Mora en la historia en aquel tiempo conocida por los apaches en los apaches y después de Manuel Mora esto era por los ranchos después Manuel Mora se crea de Juanito Mora en un proyecto del sindicato ferroviario de los molleros ese proyecto se crea Manuel Mora para favorecer a la familia de los molleros y ahí a otra gente nace también Palmas pero Manuel Mora fue una lucha también en conjunto de los molleros fue una pelea no fue fácil y nacen también también otras comunidades como Carmelira que fue la última invasión donde este servidor participó y no por casualidad se le puso Carmelira y ahí si se defendió ese nombre en honor a una gran luchadora por los derechos de la mujer es verdad los cuentos de mi tía Panchito usted que fue profesor sabe exactamente lo que estamos hablando en vida vino Luisa González cuando se ganó esa batalla a hablar ahí la trajimos a hablar a Luisa González en vida gran luchadora también compañera de Carmelira se sintió muy orgullosa lloró de saber que se le ponía el nombre de su compañera de batalla esto y más merece entonces esas grandes batallas también han sido un producto de las luchas del pueblo y casi la mayoría de ellas ha participado mi persona no en todas he participado como apoyo en otras pero han sido otras personas que en aquel tiempo tengo que decirlo eran muy sectarios una pregunta don Vicente Carrizal no surge por luchas no Carrizal surge como un proyecto de limbo recordemos bien que en aquel tiempo era la hacienda Carrizal la hacienda Carrizal y antes se llamaba Los Carrizales Los Carrizales exactamente entonces Carrizal para que la gente sepa era una gran hacienda se producía leche se producía de todo y con el tiempo eso fue desapareciendo y esa gran tierra ante la necesidad de la gente porque la población no deja de de producirse va demográficamente sigue creciendo es una cosa que nunca para ahí está la producción de chiquitos nunca se para y ahí vamos para adelante entonces se produce ahí y entonces se crea el proyecto de Carrizal de vivienda después surge los almendros en aquel tiempo conoció la gran el proyecto de los excusados se le llamaba porque los excusados era un baño en un interior y un cuartito así y así se le decía vulgarmente el proyecto de los excusados yo participé ahí como obrero como el bañil que era mi oficio original hicimos una gran huelga una empresa nica porque no nos pagaba horas extra nos veía como esclavos entonces hicimos una gran huelga le ganamos la batalla y después se siguió ya la gente como podía recibir en aquel tiempo no se decían bonos sino ayudas sociales para construir a través de limas y entonces tenemos lo que hoy hay y la última pregunta don vicente el roble también surge como un proyecto de limbo el roble surge como un proyecto de limbo entonces no surge como invasión de tierra como un proyecto de invasión de tierra nada más hubo una lucha en la tercera etapa gente que ya había sido adjudicada las casas ya estaban terminadas el limbo no las quería entregar y entonces en aquellas reuniones que las encabazaba el dirigente dice Gregorio Bolaños que era un dirigente activo de los mulleros entonces tiene la gran idea verdad al buen pagador no le huele en prenda tiene la gran idea bueno le dice a toda la gente ahí bueno si no nos quieren dar la llave para quebrarnos invadamos nosotros las casas así y entonces el limbo antes de que la gente la invadiera adjudicó las casas o sea no se dio la invasión no se dio porque porque para frenar la invasión que nosotros queríamos hacer con la gente bueno usted sabe que a usted le toca la número 110 meta hacia ahí y no salga salga meta hacia ahí meta hacia ahí eso era lo que decía Gregorio y eso era lo que decíamos nosotros también y eso era lo que se iba a hacer pero no las querían adjudicar entonces si no las adjudicaban se invadía una invasión con casas construidas esa es una idea de Gregorio Bolaños que Dios me lo tenga bien de salud porque está fregadito también ojalá que se recupere el compañero también fue un gran luchador y no puedo ocultar el nombre de él yo guarde sería como un pecado este no sé me parece que ya esas personas que luchaban por el pueblo como usted y como todos estos que ha mencionado ya no quedan ¿verdad? no quedan muy pocos a mí me hicieron un reconocimiento en vida a pesar de que los reaccionarios porque no podía de otra manera no quisieron se opusieron como fue algunos de liberación y algunos por pura politiquería Juan Luis Bolaños hasta me trató mal porque a mí el consejo presentaron una moción para hacerme reconocimiento de Juanito Mora como luchador social en vida esto dijeron que no que yo no tenía yo no era un profesional y quien dice que para para luchar por este pueblo se necesita un título nadie quien dice hay que luchar hay que morir por este pueblo luchando entonces bueno hubieron regidores que dijeron usted se ha ganado ese derecho y hay que hacérselo en vida para que muerto esto ahí se aprobó y a mí se me entregó la orden Juanito Mora ahí en el parque y ahí para mí eso fue el mejor trofeo de mi vida que yo puedo recibir ese reconocimiento y el reconocimiento que mucha gente me hace en mi vida pues yo me paro por el mercado a hablar y a veces me dice la gente pongo un territo ahí porque yo creo que lo llena todo hay chavarría hay chavarría es mejor que leche bueno y ahí no sé si queda alguna que me disculpe al pueblo que me está escuchando si cometió algún errorcito en la conversación pero así somos la gente del pueblo y yo soy del pueblo y por el pueblo por supuesto ha sido un placer este espacio que me han dado porque yo siempre soñé con un espacio como este y nadie me lo quiso dar no me lo quisieron dar nunca yo lo solicité no puro comunismo o sea hay que enterrar la historia para que las nuevas generaciones no la conozcan y hay muchas historias que yo conozco que me duele que la gente no lo sepa que la gente no lo sepa y estos programas bendito sea Dios que se abren a la cultura porque esto que estamos haciendo es cultura claro cultura bueno los pueblos tienen un nivel de cultura y cuál es la cultura que tenía los pueblos en ese momento una cultura de necesidad de necesidad de vivienda de necesidad de escuela esto es para elevar esa cultura a otro nivel que tenían que tener escuela esto lo otro eso es lo que hacíamos nosotros y seguimos haciendo con estos programas agradecerles muchas gracias don Vicente muchas gracias a todos ustedes que han estado ahí los invito para la próxima semana su programa noches de cultura muchas gracias buenas noches agradecerles gracias